La Universidad de Cádiz, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, los Campos de Excelencia Internacional Agroalimentario del Mar y el Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas, participó en la primera Feria de la Ciencia en la Calle, organizada por el Centro de Profesorado de Jerez. Entre el 2 y el 3 de mayo, más de 4.000 visitantes y 800 alumnos cedieron cita en la Plaza del Arenal, en esta iniciativa que tiene como objetivo acercar la ciencia a todos los ciudadanos, para hacerles entender que la ciencia forma parte de sus vidas. Estas fueron algunas de las impresiones de los asistentes a la Feria. Pues la experiencia, la verdad que es muy bien, porque yo en principio pensaba que a mejor a los niños no les iba a llamar mucho la atención y les encanta ver como, pues eso, como lo que hacemos, con lo que trabajamos, les encanta identificar los olores, la mayoría de ellos al principio huelen, no saben lo que es, pero luego cuando destapan la respuesta, pues les gusta decir, ah, es verdad, pues era efectivamente eso, entonces, la experiencia es muy bien. Yo es la primera vez que participo también y me parece fantástica porque hay muchísimos talleres muy prácticos también, este por ejemplo, se aprende geometría, el que está haciéndolo una compañera mía de aquí también del instituto consiste en reciclar las cápsulas de la C.E.G. de cápsula y hacen, pues, broches como este, ¿vale? Hacen broches, hacen anillos, pendientes, pulseras, hoy hemos hecho más de 500 anillos para todo el que ha venido, vamos, así que está muy bien, empiezan los chiquillos, yo no quiero verde, yo amarillo, ahora con el madre han ido todos con regalos a su madre. Las alumnas son buenas y ellos gustarían nuestras actividades. De hacen muchas preguntas. Sí, montón de preguntas porque ellos tienen muchas curiosidad.